¡Hola! Soy Jordi y te voy a leer el capítulo 8 de Neemías. Así va. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajerse el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podrían entender el primer día del mes séptimo. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Reúna a tu familia en el culto familiar de esta tarde y descúbrelo.